Jenny Víquez imparte un taller para futuros productores de mariposas. Ella cría desde hace seis años pupas de mariposa para clientes de todo el mundo. Algo que también esperan lograr sus alumnos que no saben mucho sobre el proceso. Por eso Jenny tiene que empezar por los conocimientos básicos. Esta es la mariposa Cali Watrous, que es esta misma que tengo aquí. Primero es un huevito. De este huevito van a ser una larvita. Este tiene huevitos, ¿sí? Mira cómo está cargando. Lo que hice con este fue no recoger huevito por huevito, sino recoger las hojas. Tenían huevitos. ¿Cuándo la vamos a exportar? Cuando ya esté en Crisálida. Y es que lo que se exporta no son las mariposas adultas, sino sus pupas o crisálidas. Los empleados de suministros entomológicos costarricenses S.A., SEXA, se ocupan de que las mejores pupas lleguen a los zoológicos, jardines botánicos y mariposarios de todo el mundo. Se exportan 65 tipos de mariposa. Para los productores, la cría es mucho más que una fuente de ingresos. El impacto socioeconómico de la actividad es algo muy relevante. Estas personas están ubicadas en zonas donde hay escaso empleo, donde las oportunidades laborales son muy pocas. E incluso las oportunidades que tienen son actividades agrícolas muy dañinas para el medio ambiente. Las hermanas Herrera Murillo llevan adelante uno de los 400 establecimientos productores de mariposas de todo el país. La enorme biodiversidad de Costa Rica permite la cría de cientos de especies diferentes. Las hermanas se especializaron en dos, la Greta Otto y la Caligo Memon. Disfrutan el hecho de ser sus propias jefas. Es que la escolaridad de nosotros es muy baja como para salir a trabajar. Y los trabajos a los que nosotros tendríamos que haber salido a trabajar, pues eran bastante difíciles. No un trabajo bien remunerado. En cambio en esto, nosotros si trabajamos duro, sabemos que está bien remunerado. Las exportaciones, por valor de unos 3 millones de dólares, no son quizás comparables con los ingresos que reporta al país la venta al exterior de bananas, piñas o café. Sin embargo, son disruptivos. Y realmente eso lleva desarrollo y lleva empleo a diferentes zonas del país. Entonces realmente es un sector importante y ProComer cree en este sector y lo sigue impulsando. Cerca de 50.000 pupas se exportan por semana. Algunas son de la firma Vida de Colores de Jenny Víquez. Su empresa está en expansión. Jenny está convencida de que para avanzar hay que estar en permanente cambio. Algo que aprendió de las mariposas. La mariposa pasa por un proceso, huevo, larva, pupa y al final vuela. Y cuando ya vuela son pocos sus días. Es como la etapa más corta. Entonces a veces cuesta alcanzar lo que uno desea o lo mejor, pero hay que luchar por llegar y disfrutarlo cuando ya lo alcanza sus sueños. Con su ejemplo, demuestra que la cría de mariposas genera ingresos en armonía con la naturaleza sin tener que emigrar del campo. Y así abre las alas a cientos de productores en la Costa Rica rural. Gracias por ver el video.